Miembros del Sindicato de Músicos de Barranca Bermeja protestan en las instalaciones del Parque Recreacional donde la Administración Municipal organizó la celebración del Día del Músico. Esta protesta obedece a la celebración del Día del Músico, una celebración que desde un comienzo fue planeada para todos, donde íbamos a tener inclusión, pero que después poco a poco nos vamos dando cuenta de cómo se fue transformando en un pequeño proyecto, un pequeño rubro que ascendió a los 49 millones de pesos. La comunidad de Barranca Bermeja, nosotros estamos protestando hoy acá, es porque la Secretaría de Desarrollo Económico y Social citó al sector cultural musical aquí en el Parque Recreacional para hacernos un homenaje, hacernos una celebración del Día del Músico, el cual nosotros no estamos de acuerdo porque nosotros de verdad, laboralmente, nos tienen prácticamente aislados. Reclaman los artistas por lo que consideran exclusión de la contratación oficial. Nosotros desde un comienzo le estábamos pidiendo a la doctora Ailín la participación de una peña cultural. Ella muy respetuosamente nos manifestó que no había dinero para la peña cultural, pero que íbamos a ser tenidos en cuenta en las diferentes actividades artísticas que se venían a presentar en el mes de diciembre, pero hasta el momento tenemos más de 20 agrupaciones que no han tenido participación. En Simucoa hay 50 agrupaciones inscritas. Hace un momento escuchábamos por algún medio de comunicación que la doctora Ailín manifestaba que le ha dado participación a 86 agrupaciones, lo que quiere decir que las otras 36 agrupaciones son de los músicos que no están sindicalizados. Respetamos esa posición de los que no están sindicalizados, pero sí queremos que haya mucha equidad. No es todo el contrato para los sindicalizados, es que haya trabajo para todos los músicos. Para este sindicato de músicos, ellos esperaban una peña cultural del que participara el grueso de los artistas locales.